Ay, 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 ay Ahora es con Pagallo que se escucha Bonito Flebes La banda patronales Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Y de que se murieron los que más que bábaros Y arriba el sonoro Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al pelo le vino el saco Y ganó a su medida Porque ellos no andan jugando Pa' que se arriesgan la vida Traigo la superfajada Y los traigo hoy en la mira Para agarrar a mis espaldas Para eso se pintan solos Porque no me hablan de frente Acaso temen al mono Ya saben con quién se meten Vengan a rifar la suerte A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les dejo Solo la vida les dejo A mis padres tan queridos Una boca como te quiero Guasave tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego a la bordo A visitar mi familia A visitar mi familia Y así ya no pude Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les cante un recorrido A todos mis enemigos Ahí no más Viero Amén.